La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público continúa investigando a políticos y su relación con las organizaciones de la sociedad civil. Ahora, Santiago Nieto confirmó que hay una investigación en torno a la organización religiosa Legionarios de Cristo y su vínculo con Marta Sagún, esposa del expresidente Vicente Fox. Si hay un tema relacionado con Legionarios de Cristo, seguimos todavía en proceso de investigación, todavía no tendríamos como datos objetivos para decir si sí hubo o no una irregularidad. ¿Pero con Marta Sagún también habría sido definición? Sí, bueno, en general con toda la organización. En una entrevista muy temprano, Santiago Nieto aseguró que existen indagatorias contra seis organizaciones más que podrían vincularse con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y que se encuentra en Estados Unidos enfrentando acusaciones de recibir sobornos del cártel de Sinaloa. De entre esas organizaciones, se le cuestionó si también se investiga a causa en común que preside María Elena Morera. Esto fue lo que respondió Santiago Nieto. En general, todas las organizaciones recibían recursos. ¿Cuántos son? Por lo menos recibimos seis asociaciones que están vinculadas, pero estamos esperando para terminar, sí o no. Con información de Amado Azueta, Heraldo Media Group. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!